Por esos bulevares de siete a ocho Paserán las alasbas buscando novio De que salió la moda de los corceles Parecen las alasbas, tu voz quinquedes Me va y acaparó, me va y a jalear Dos iba con Isim se fueron a Furean Me va y acaparó, me va y a jalear Dos iba con Isim se fueron a Furean Por esos bulevares de siete a ocho Paserán las alasbas buscando novio De que salió la moda de los corceles Parecen las alasbas, tu voz quinquedes De que salió la moda de las rebajos Parecen las alasbas, escarabajos De que salió la moda de las bollinas Las líneas de Melilla con colondrinas Me va y acaparó, me va y a jalear Dos iba con Isim se fueron a Furean Me va y acaparó, me va y a jalear Dos iba con Isim se fueron a Furean De que salió la moda de las rebajos Parecen las alasbas, escarabajos De que salió la moda de las bollinas Las líneas de Melilla con colondrinas Me va y acaparó, me va y a jalear Os iba con Isim se fueron a Furean A una hueva 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!